En el marco de un conversatorio realizado en Bogotá, la Universidad del Magdalena oficializó el lanzamiento de la Maestría en Producción Audiovisual Creativa, una apuesta novedosa y única en el país en el área del cine que pone su mirada a lo local. El nuevo programa de Maestría en Producción Audiovisual Creativa corresponde a un programa académico en el nivel de posgrados en el que vamos a buscar espacios para experimentar y proponer nuevas formas de producción audiovisual y sobre todo para conectar con la infraestructura tecnológica y con todo el ecosistema de producción audiovisual contemporáneo. La idea era seguir trabajando por espacios que puedan fortalecer todo lo que tiene que ver con la preparación académica de nuestros egresados pero que también atendiera a unas necesidades que tiene la industria audiovisual con respecto a la necesidad de que nuestros productores se capaciten, se preparen y que puedan tener los conocimientos para atender esas nuevas dinámicas que tienen que ver con la producción audiovisual en nuestro país. Esta oferta, que se suma al amplio grupo de nuevos programas de posgrado de la Alma Mater, propende por formar expertos capaces de innovar desde el enfoque del pensamiento, el análisis de audiencias y la gestión colaborativa, así como les permitirá identificar proyectos audiovisuales con potencial comercial, comunicativo y social y configurar equipos de trabajo interdisciplinar. Una maestría en producción creativa audiovisual diseñada específicamente para fortalecernos a quienes ejercemos el oficio de la producción. El productor creativo es ese anfibio que conoce los dos mundos, que es capaz de gerenciar un proyecto y es finalmente quien hace posible que los trabajos audiovisuales se hagan con eficiencia, eficacia y con calidad. Adscrita a la Facultad de Humanidades, la maestría en producción audiovisual creativa se cursará de manera virtual durante tres semestres y tendrá la participación de profesores invitados de gran trayectoria profesional, nacional e internacional que aportarán los mejores niveles de calidad a la formación posgradual. Traducido por Marie Arias